Hola, soy Natalya Ramírez y esta es una receta maravillosa con Nutrient Senior. Porque las mañanas podemos empezarlas con una bebida refrescante y que nos llene de mucha energía. Recuerda que después de los 50 tenemos que cuidarnos. Les voy a decir de qué se trata. Es un batido de pera y limón. Puede ser con lima también o puede ser limón. Y una perita bien divina, ¿ok? Por supuesto, acompañada con Nutrient Senior, que es una proteína de alta calidad que nos da calcio y vitaminas. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué necesitamos? Lo que les conté, esta fresita es decorativa, un cuarto de taza de hielo y media taza de agua. Arranquemos. Ok, vamos a cortar la pera sin añadir el corazón, ¿ok? Entonces, vamos a hacer así y vamos a dejar el corazón por fuera. Importantísimo, por supuesto, todos saben, hay que lavar las frutas. Porque no puedo repetir un dicho que decía mi suegro. Que si uno come frutas sin lavar, come cositas sin pensar. Ok, entonces vamos a cortarla en cuadritos pequeños. Ok, y estos a su vez los vamos a cortar por la mitad. De esa manera, de esa manera vamos a proteger las cuchillas para que no hagan tanto esfuerzo. Lista la perita. Vámonos con el limón. El limón, la receta, nos pide que lo exprimamos y que saquemos el zumo del limón. A mí me gusta la fibra del limón. Así que voy a poner el limón y esto lo hago así. Le corto los dos bordes. Corto a mitad. Luego, con el cuchillo en diagonal, voy a quitar la cáscara y la parte blanca. Para obtener no solo el zumo del limón, sino que también voy a... a tener la fibra. Ok, entonces retiro las cáscaras y esto me va a quedar así. Si mi limón tiene semillas, pues las saco. No es tan complicado. Ahí están. Ok, hay algo importante que debemos tener en cuenta. Y es que, como por decoración, vamos luego a poner encima, como ya le eché la fibra, solo voy a utilizar medio limón. También lo corto en pedacitos. Así. Bueno, ya estamos listos. Un cuarto de taza de hielo. Media taza de agua. Nuestras pedas y limones. Y limones, no, limón. Esto era algo que quería mostrarles. Así viene este producto de Nutren. Viene totalmente sellado. Entonces, hay que quitarle esto. Sí, y luego trae esta tapita protectora. Ok. Tres cucharadas de Nutren que además es una proteína de alta calidad, como ya les había dicho, pero además tiene el sabor de vainilla. La vainilla nos va a ayudar un poquito a que sea dulzona. Ok. Voy a cerrar. ¡Nos fuimos! Ok. Le voy a poner las cuchillas a mi máquina. ¡Ruido! Ok. Esta fresita. Ok. Voy a poner esto acá para que lo veamos súper bien. Huele demasiado rico. La fresita. La fresita. Espérame. Cortando la fresita. Le pongo acá. Las depuradas. Ok. Y voy a ponerle unas... ¡Ay! Queda muy lindo. ¿Lo ven? Quedó espectacular. Y arrancar nuestro día con energía. Gracias a Nutren Senior.